Bienvenidos a la segunda parte de la guía de AstroPixel Processor. En la primera parte vimos cómo integrar todas las tomas de calibración con los lights para sacar una imagen apilada. En esta parte nos centraremos en la pestaña 9, Tools, y veremos las herramientas de procesado que tenemos. También veremos la columna derecha con todas sus opciones para estirar la imagen. Para empezar vamos a cargar las imágenes que nos resultaron del otro día. Iremos a Otter Processor y estas tres son las que nos resultaron. Como podemos ver dos de ellas son los Master Dark y el Master Vias y la otra es la integración RGB de la sesión. Vamos a abrir la integración y vamos a trabajar sobre ella. En la sección 9, Tools, la aplicación ofrece varias herramientas de uso común que se pueden aplicar a la imagen actual que se muestra. Antes de comenzar a trabajar con ellos es útil estirar agresivamente la imagen usando el panel de filtro de vista previa, a la derecha. Ponemos la configuración de 20% o 30% BG, fondo, en el cuadro desplegable DDP y habilitamos la saturación. Esto revelará mejor los degradados y el ruido a medida que se aplican las correcciones. Al igual que con el diseño general de la interfaz, las herramientas se enumeran en el orden ideal para ejecutarlas. Batch Modify, modificar por lotes. Este botón, con una etiqueta críptica, es donde puede recortar y devayerizar imágenes. Dado que el devayerizado generalmente se realiza durante el proceso de calibración e integración, lo más probable es que solo se use esta herramienta para recortar imágenes. No es necesario que se utilice un modo por lotes. Si hay una imagen cargada actualmente en el visor de imágenes, se puede aplicar estos cambios a esa única imagen. Alternativamente, permite aplicar cambios en modo por lotes a cualquier número de archivos que se le seleccione. Cuando apliquemos alguna herramienta y modifiquemos la imagen, iremos guardando el resultado. Así, si el resultado no nos convence, siempre podremos volver a una versión anterior. Batch Rotate. Esto permite rotar o escalar una o varias imágenes. Correct Vignetting. Esta herramienta está diseñada solo para situaciones de emergencia en las que no se puede corregir la imagen con flash porque no se tienen. No se pueden eliminar los restos de polvo. Si hay gradientes verticales después de la corrección con flash, no uséis esta herramienta. Utilizad la herramienta para eliminar la contaminación lumínica. Está diseñado específicamente para modelar el viñeteo óptico, por lo que solo funciona en imágenes calibradas sin flash y solo antes de que se haya aplicado la contaminación lumínica. Requiere que se coloquen al menos 8 casillas en la imagen. Estas deben colocarse ampliamente alrededor de la imagen, incluidas las esquinas y el centro si es posible, pero evitando la nebulosidad. El método de corrección preferido es en realidad el tercero en el cuadro desplegable, Elliptical Canways. Con GF, factor geométrico, si eso no da buenos resultados, probad el segundo, sin GF. En el caso actual, disponiendo de una nebulosa tan grande, sin casi espacios, para poder poner los recuadros en zonas sin nebulosidad y al no tener demasiados problemas con los gradientes, es probable que desgraciemos bastante la imagen. Por lo que la utilizaremos solo con gradientes destacados siempre que no podamos corregirlos con flash. Remove Light Pollution. Esta herramienta corregirá el degradado y neutralizará el color de fondo en el mismo tono, es decir, no es necesario que se calibre el fondo si se ha ejecutado esta herramienta. Pide que seleccione encuadros en la imagen. Estos deberán ser áreas de cielo vacío sin detalles del objeto. Antes de comenzar, se debe hacer un estiramiento fuerte, probar la opción 30% BG en el panel derecho de la aplicación y marcando la casilla de saturación. Esto estirará mucho la imagen revelando mejor los gradientes sutiles. Incluir estrellas en las casillas de selección está bien, ya que AstroPixel Processor las excluirá automáticamente, pero hay que evitar cualquier revolucidad, ya que AstroPixel Processor las excluirá automáticamente. Empezamos con unas pocas casillas en las esquinas, o donde haya la menor contaminación o gradiente lumínico, y vamos agregando progresivamente más a las áreas que la herramienta ha marcado. Hacemos clic en Calcular para ejecutarlo después de algunas pruebas. Esto volverá a calcular un nuevo modelo basado en todos los cuadros actuales. Establecer el estiramiento en el panel del filtro de vista previa, a la derecha, en su configuración más alta ayudará a revelar dónde se necesita la corrección. Coloquemos algunos cuadros donde estemos seguros de que solo hay fondo y estrellas, e intentemos colocarlos con un espaciado bastante uniforme. Los cuadros están codificados por colores, según su ajuste al modelo de corrección. Si nos sale un cuadro amarillo o rojo, asegurémonos de que esté realmente en el lugar correcto. A medida que se mejora el modelo, pueden volverse verdes, pero la aplicación nos dice que no parecen encajar en ese momento. En general, dejaremos la flexibilidad en su configuración más baja para evitar una corrección excesiva, ya que los gradientes reales son generalmente simples. Calibrate Background. Esto neutralizará el color de fondo utilizando solo las áreas de fondo que seleccionemos. Aplicamos esto antes de Calibrate Star Colors, calibrar colores de estrellas, para una calibración completa del color. La aplicación ignorará las estrellas, por lo que solo debes asegurarte de no capturar ninguna nebulosidad en los cuadros. Calibrate Star Colors. Similar a Photometric Color Calibration, de Pixinside. Esta herramienta no equilibra los canales de color simplemente, en realidad hace coincidir los colores de las estrellas con un modelo físico de color de la estrella. Esta herramienta está lejos de ser un uso intuitivo, por decirlo suavemente, así que considera la opcional. Al igual que con otras herramientas, debemos comenzar seleccionando algunas áreas donde solo hay estrellas y cielo de fondo. Con esta herramienta habrá que empezar con cajas más grandes para capturar tantas estrellas como sea posible. Una vez que hacemos clic en Calcular, muestra dos diagramas de color. La línea diagonal verde representa la expectativa teórica de donde deberían caer las estrellas de la secuencia principal, que son la mayoría de las estrellas. Las de la parte superior derecha serán más rojas y las de la parte inferior izquierda serán más azules. Donde las líneas blancas se crucen en el en medio, deben representar estrellas blancas. El objetivo es esencialmente poner esa intersección en el lugar apropiado. Se trazan todas las estrellas en los cuadros seleccionados. Los que encajan con el modelo se muestran en azul y los valores atípicos en naranja. Los controles deslizantes Magenta, Green y Constant se utilizan para eliminar un tono verde o magenta general. Cualquier cambio que hagamos en uno, debemos hacerlo en el otro. Hay también dos deslizadores de pendiente. Si la pendiente de la línea verde no parece coincidir con la de las estrellas, podemos ajustarla. Al igual que con el control deslizante constante, realizaremos el mismo ajuste en ambos sliders. El control deslizante final para ajustar es el control deslizante rojo-verde. Podemos usar la imagen como guía para saber en qué dirección debemos ir. Pero tendríamos que terminar con un 70-80% de las estrellas arriba y a la derecha de la intersección blanca. Sabemos que hay más estrellas rojizas en el universo, porque viven más tiempo que las estrellas azules, por lo que las azules, las que están debajo y a la izquierda del origen, solo deberían representar un 20-30% del total. Combinar RGB. Esta herramienta sintetiza imágenes filtradas separadas en una imagen en color. Utilizamos el botón Add Channel para cargar las imágenes que deseamos combinar. Debemos cargar los archivos guardados aquí en lugar de imágenes en la sección del visor de archivos de la interfaz. Hay diferentes fórmulas preestablecidas, disponibles para las combinaciones de colores más comunes. Hay que tener en cuenta que una vez elijamos una opción predeterminada del menú desplegable, debemos seleccionar New Formula para que transfiera los valores a los controles deslizantes a continuación. El botón Recalculate nos mostrará los resultados en el panel de vista previa de la imagen. Es útil tener activada la mejora de saturación en la sección del panel de vista previa a la derecha para ver mejor los resultados. Esta herramienta no tiene precio a la hora de realizar combinaciones correctas en banda estrecha. HSL. Selective Color. Esta herramienta nos permite apuntar a rangos específicos de color y brillo para ajustar la imagen. Aquellos que han usado las herramientas Hue Saturation y Selective Color de Photoshop lo encontrarán familiar. El primer menú desplegable elige qué color de la imagen desea ajustar. Podemos elegir todos para mejores amplios como la mejora de la saturación, pero elegir un color en particular puede ser útil para eliminar los matices no deseados en la imagen, a menudo verde, o mejorar colores específicos como el rojo o el magenta para resaltar la nebulosidad o las regiones H2 de una galaxia. Moviéndonos hacia abajo, los siguientes parámetros establecen los rangos de brillo a los que nos dirigimos. Para ayudar, la aplicación muestra cuál es el nivel de fondo de la imagen. Los controles deslizantes Low-Height establecen un rango en el que se aplicarán los ajustes. Sobre esos controles deslizantes hay un cuadro desplegable con ajustes preestablecidos útiles. Estos son particularmente útiles si se desea excluir o seleccionar solo el fondo. Esta combinación de seleccionar simultáneamente los rangos de tono y brillo permite ajustes fáciles y rápidos que en otras aplicaciones pueden requerir la tediosa creación de máscaras. Finalmente, los cinco controles deslizantes en la parte inferior son los ajustes de color reales. Hay tres para cada eje de color, rojo-cian, verde-magenta, azul-amarillo, más saturación y luminancia. Estos ajustes se pueden combinar de manera útil. Por ejemplo, para eliminar el ruido de color del fondo, se puede seleccionar All, los colores y Zero, Background, para el rango de brillo y luego aplicar una desaturación fuerte. Hacemos clic en Calcular para mostrar los resultados de los ajustes en la imagen. Una vez que hayamos encontrado los resultados que deseamos, hacemos clic en Aplicar para cambiar realmente los datos de la imagen y Create para guardar el archivo. El panel en el lado derecho de la interfaz de la aplicación es el filtro de vista previa. En la parte superior hay un histograma de la imagen en su estado actual. Debajo hay una serie de herramientas que se pueden aplicar a la imagen sin cambiar los datos subyacentes hasta que se haga clic en Guardar. El control es similar a la función Screen Transfer Function de PixInsight, en que los datos pueden permanecer lineales, sin estirar, pero lo que se ve en la pantalla es una vista previa de cómo se verá una vez que se aplique la herramienta. La aplicación permite obtener una vista previa no solo de un estiramiento, sino también de los efectos de las herramientas que mejoran el color y la nitidez. Las convenciones de nomenclatura utilizadas aquí pueden ser confusas. El botón de signo de interrogación rojo en el medio del panel tiene algunas instrucciones útiles. Varios controles deslizantes en este panel tienen botones numerados a cada lado. Estos son los controles deslizantes donde el valor que se está eligiendo es un nivel particular del rango dinámico. Los botones permiten acercar una porción más pequeña del rango dinámico para darnos un control más preciso sobre la selección exacta. Al hacer clic en el botón derecho se acerca y al hacer clic en el botón izquierdo se aleja. Cada aumento de 1 en el valor del botón equivale a zoom en 16 en los valores cubiertos por el slider. Al final, lo mejor es ir probando y observar los efectos. Neutralize Background. Simplemente ajusta el histograma de la imagen de vista previa para alinear los canales de color. Esto no debe confundirse con neutralizar fondo, en la pestaña 5 Normalize. Tampoco debe confundirse con Background Calibration, Calibración de fondo, en la pestaña 9 de Tools. Los dos primeros controles deslizantes B y W permiten establecer los puntos blanco y negro respectivamente. El control deslizante G para gama ajusta el punto medio. Este es el control deslizante que estira la imagen. Aparte del punto negro, generalmente se puede dejar estos tres solos porque el estiramiento se realizará mejor en la siguiente sección, DDP. DDP son las siglas en inglés de Procesamiento y Desarrollo Digital. Para aquellos que se dedican a astrofotografía durante mucho tiempo, esto parece basarse ligeramente en las herramientas DDP de principios de la década del 2000, que eran una combinación de herramientas de estiramiento, afilado y saturación diseñadas para imitar el revelado de películas. La verificación de DDP habilita o deshabilita los parámetros de estiramiento no lineal. Casi siempre querremos que esto esté habilitado a menos que estemos trabajando con datos prestirados. Al marcar Auto se aplicará la configuración DDP actualmente seleccionada. Dado que la configuración de DDP se basa en el histograma de la imagen, la verificación automática los volverá a calcular cuando cambie la imagen. Desmarcar Auto es como bloquear los parámetros, lo que permite aplicar parámetros optimizados para una imagen a una imagen diferente. Los ajustes preestablecidos de DDP son muy útiles para un estiramiento básico para revelar la imagen mientras trabajamos en ella, pero podemos ajustar los parámetros nosotros mismos con más detalles si se está procesando una imagen integrada final. El parámetro ST, fuerza. En otras palabras, a qué porcentaje del rango dinámico deseamos que esté el nivel del fondo. El segundo parámetro, enumerado en los ajustes preestablecidos, realmente ajusta el punto negro en la sección anterior. Tengamos en cuenta que el ajuste 3, sigma, es un estiramiento más fuerte que 5, sigma. El tercer parámetro de los ajustes preestablecidos de DDP es BA, base. Según la documentación limitada, los valores normales aquí están entre 1 y 5%. Los valores más altos pueden ayudar a revelar los detalles débiles. HL son las siglas de Highlight Protection. Si aumentamos este valor, se aplicará menos saturación a las altas luces de la imagen. Al marcar la casilla Saturation, se habilitan los dos controles deslizantes de saturación. El control deslizante SAT determinará cuánto aumento de saturación se aplica. Los valores normales aquí son del 10 al 30%. El ajuste del umbral de saturación, SAT-TH, determina qué parte del rango dinámico se protegerá cuando se aplique este aumento de saturación. Esto evita que aumente el ruido de crominancia en el fondo. Excluye los píxeles con valores de luminancia de 0 a esta configuración de la mejora de saturación. Debe establecerse en un valor justo por encima del nivel de fondo. CON significa contraste. Esto aplica una forma S a la curva para mejorar el contraste. Tiene alguna protección automática para los extremos alto y bajo del histograma, pero las estrellas no están protegidas, por lo que esto aumentará el tamaño de la mayoría de las estrellas. El control deslizante SHARP agudiza los datos. Es similar a ejecutar máscara de enfoque y la configuración de escala aquí está en píxeles. Este parámetro está emparejado con la opción PROTECT, que protege la imagen de los artefactos del anillo. Con las herramientas del propio programa podemos conseguir un buen resultado para publicar directamente. Pero no está de más pulir algunos detalles o realzar alguna estructura con Photoshop u otro programa de edición parecido. Espero que haya sido de ayuda. Te dejo por aquí un vídeo que creo que puede interesarte o puedes suscribirte al canal si te gusta el contenido y aún no le estás. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.